Texto 2. Estamos presenciando un cambio crucial en la lucha mundial contra la esclavitud. ¿Existirá la esclavitud actual? Veamos. Las grandes empresas en los Estados Unidos, Europa y Australia están asumiendo la responsabilidad como nunca antes por su papel en liberar al mundo el más horroroso de los crímenes. Y lo están haciendo bajo la mirada escudriñadora de los medios y en medio de la conciencia creciente entre los consumidores. La esclavitud moderna ha sido durante mucho tiempo un crimen oculto, considerado ilegal en todos los países, pero endémico en todo el mundo. O sea, hay esclavitud en la actualidad. El comercio de 150 mil millones de dólares en tráfico de personas prospera donde la gente es más vulnerable por distintas razones. Por ejemplo, catástrofes humanitarias, guerras civiles y en consecuencia se pierde el Estado de Derecho. ¿No? Considere cómo las crisis de refugiados han hecho que las personas desplazadas y desesperadas sean blancos fáciles para los traficantes, o cómo los conflictos han reducido a la población a la pobreza, condición en la cual los derechos humanos básicos se sacrifican por la lucha por sobrevivir. Pero de a poco la vergüenza secreta del mundo se está haciendo más visible. El mayor escrutinio de los medios de comunicación ha llevado a una mayor sensibilización de los consumidores. Y de manera crítica las empresas tienen que hacerse cargo de esta vergüenza. Adidas, por ejemplo, que ganó el premio Stop Slevery el año pasado, emplea a 1,3 millones de trabajadores. Sin embargo, ha establecido pautas estrictas de abastecimiento responsable, que rastrean los riesgos del trabajo forzoso, hasta las materias primas utilizadas en sus cadenas de suministro. Este tipo de diligencia corporativa y colaboración intersectorial debe aplaudirse. Bueno, es lo que pasa con Adidas. Al parecer tiene estándares para evitar de que incluso los insumos que utilizan sean producto de prácticas esclavistas. Se trata de un texto mixto. Vean ustedes la imagen. Millones de personas viven como esclavos alrededor del mundo, a pesar de que esta práctica fue abolida y decretada como crimen de lesa humanidad por la ONU. Conoce la magnitud de la situación. Esclavitud moderna. Tipos de esclavitud actual. La laboral, por ejemplo. Hombres y mujeres obligados a trabajar en fábricas, plantaciones, minas, maquiladoras, construcciones, mendicidad y vientres de alquiler. Incluso hay tráfico de mendigos. Sexual. Niños y adultos obligados a la prostitución, pornografía, pedofilia y turismo sexual. Servidumbre. Personas obligadas al trabajo doméstico principalmente para pagar deudas. Militar. Soldados cautivos o reclutamiento de niños para conflictos bélicos. Esclavos en el mundo, 30 millones de personas. Matrimonios forzosos. Mujeres y niñas son obligadas a casarse principalmente por cuestiones culturales. Ahí tenemos entonces distintos tipos de esclavitud moderna. Por supuesto muy condenable esta situación actual. 30 millones de personas es realmente un escándalo. Y en consecuencia es una lacra que debería combatirse. ¿Cuál es la idea principal del texto, mis estimados cachimbos? Alternativa A. Numerosas empresas como Adidas en Estados Unidos, Europa y Australia están omitiendo una lucha frontal y decisiva contra la esclavitud moderna. De los 30 millones de esclavos que existen actualmente alrededor del mundo, probablemente algunos han padecido la pobreza extrema. Las empresas modernas europeas, en su lucha decidida contra la pobreza actual, han demostrado colaboración intersectorial y diligencia corporativa. La esclavitud moderna posee diversas manifestaciones, pero algunas empresas han asumido su responsabilidad atacándola como nunca antes. Esa es la clave. El tema central es la esclavitud moderna, los tipos y la forma en que se viene contraviniendo esto. Es decir, la manera de poder frenar o de poder combatir esta tara. Dos, el término endémico se puede reemplazar por. Endémico es que se ha sentado en el mundo. Endémico es propio de un lugar en particular, natural de un lugar en particular. Y aquí dice que es endémico en todo el mundo. Eso quiere decir que al parecer es una práctica frecuente, a pesar que ha sido declarado un crimen de lesa humanidad. Se puede reemplazar por entonces estructural. Está muy arraigado, ¿no? Es un problema complejo además. ¿Qué es oneroso? Es pesado, molesto. Yo puedo hablar de un trabajo oneroso. Pesado, molesto, ¿no? Es demasiado, un trabajo demasiado costoso desde el punto de vista no económico, sino más bien del ánimo, por el esfuerzo que se tiene que hacer. Pero también puede ser eso, ¿no? Pesado, molesto, gravoso, que es costoso, ¿no? En términos pecuniarios. Entonces, teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible señalar que la esclavitud moderna es alimentada por ciertos conflictos bélicos. Sí, se pierde el Estado de Derecho, lo había dicho hace un momento. ¿Soslaya los denominados vientres de alquiler? No, los vientres de alquiler efectivamente están incluidos dentro de la esclavitud moderna. Justo en la esclavitud laboral, ¿no? Es la que se señala, vientres de alquiler, mendicidad, entre otros. Pregunta número cuatro, se infiere que marcas como Adidas, gracias a Stop Slavery, han encontrado una forma de evadir el pago de impuestos, enarbolan una política contra la esclavitud para quedar bien con los consumidores, esa es la clave. Digamos que propugnan ello, están abiertamente en contra de la esclavitud y por esa razón cumplen con ciertos estándares para evitar que en cualquier parte o fase de la producción se filtren productos que están vinculados con prácticas esclavistas. La clave correcta es la B entonces. Pero, ¿qué pasaría si Adidas u otras empresas, pregunta cinco, no se hubiesen comprometido con pautas estrictas de abastecimiento responsable? Bueno, entonces, finalmente también empresas como Adidas, no es que estén a favor o en contra, pero propiciarían las prácticas esclavistas, ¿no? Los ingresos del tráfico de personas ascenderían a 150 mil millones de dólares. El premio Stop Slavery debería reducir los estándares mínimos del ganador. No podríamos afirmar que las empresas se hagan cargo de esta vergüenza, y esa es la clave, porque más bien estarían contribuyendo a ello, ¿no? Pregunta número tres, o texto número tres, Las creencias no pueden ser contradichas, falsadas, según el requisito esencial establecido por Karl Popper para el conocimiento científico, porque ellas no pretendían ser un verificable reflejo del mundo exterior. Ellas son, como las religiones y las ficciones, una construcción imaginaria o una verdad revelada cuyo apoyo en la realidad depende de su propia gravitación, de su recóndita fuerza persuasiva. La credibilidad bajo palabra, subjetividad pura, lo que por cierto no es incompatible con su coherencia interna. Toda visión mágico-religiosa es irracional, no científica, pues presupone la existencia de un orden secreto en el seno del orden natural y humano, fuera de toda prevención racional e inteligente, al que sólo se llega gracias a ciertos atributos innatos o adquiridos de orden sobrenatural. Una cultura mágico-religiosa puede ser de un notable refinamiento y elaboradas asociaciones, de hecho lo son la mayoría de ellas, pero será siempre primitiva si aceptamos la premisa de que el tránsito entre el mundo primitivo y el tribal y el principio de la cultura moderna es justamente la aparición de la racionalidad. La actitud científica de subordinar el conocimiento a la experimentación y al cotejo de las ideas y de las hipótesis con la realidad objetiva, actitud que según mostró Karl Popper en The Open Society and Its Enemies, la sociedad abierta y sus enemigos, irá sustituyendo la cultura tribal por la historia abierta, el conocimiento mágico por el científico y disolviendo la realidad humana colectivista de la horda y la tribu en la comunidad de individuos libres y soberanos. Entonces aquí lo que tenemos básicamente es que tiene una visión medio positivista Mario Vargas Llosa, aunque para las Correas de Toros sí no las tiene, es medio contradictorio, pero en fin, esa es otra discusión. Vamos con el texto 3B de Camilo Fernández Cosman, crítico literario sanmarquino. No se puede contraponer el pensamiento mágico a la racionalidad científica, pues constituiría una posición arbitraria por distintas razones. En principio la esfera emotiva y la cognoscitiva no se dan de manera absolutamente separada en el proceso de aprehensión del objeto por parte del sujeto cognoscente, el sujeto que conoce. Este piensa y siente al mismo tiempo, por eso se habla actualmente de la inteligencia emocional que implica el acto de pensar acompañado de los procesos emotivos correspondientes. Lo cognitivo en consecuencia presupone el funcionamiento de emociones en el acto de conocimiento. Se observa aquí el problema de la subjetividad que está en el centro de la reflexión de las humanidades en el mundo contemporáneo. Es importante que el investigador de las ciencias humanas trate de ser objetivo, pero no es posible evitar que determinado rasgo de la subjetividad, obviamente bajo cierto control, aparezca de alguna manera. Por ello lo que se señala como una realidad objetiva se haya percibida por un sujeto cognoscente que posee una determinada subjetividad, la cual puede ser controlada pero no desterrada. En segundo lugar, algunas teorías científicas se han formulado, por lo menos en su etapa inicial, en términos metafóricos y poéticos. Y por último, no se puede reducir la racionalidad a la racionalidad científica, porque deja de lado el pensamiento mítico que implica una compleja forma de organizar el mundo, como lo han demostrado los historiadores y antropólogos. Por ello, aquellos que pertenecen a la horda o tribu revelan una racionalidad con gran capacidad para el pensamiento abstracto. Entonces eso obviamente está en las antípodas de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa contrapone la racionalidad con el pensamiento mágico. Y él considera que ese pensamiento mágico es una especie de conexión con la tribu que por supuesto tiene que evolucionar. Camilo Fernández Comas, Mavín, no. Considera que el pensamiento de esa horda o tribu, entre comillas, implica pues una gran complejidad. Y entonces, primera pregunta, en ambos textos la discusión gira en torno a las consecuencias de la evolución de un pensamiento mítico hacia uno más cientificista, la diferencia esencial entre el pensamiento moderno basado en la ciencia y el mítico, las características inherentes a todo desarrollo científico en detrimento de la razón, la racionalización de todos los conceptos del mundo moderno que se aleje de lo mítico. Lo que están discutiendo ambos es la distinción, la diferencia entre el pensamiento científico, racional y el mítico. Hay un deslinde para Mario Vargas Llosa, Camilo Fernández Comas piensa que esa es una división o una diferenciación arbitraria. La clave correcta en consecuencia es la alternativa B. Ahora, en el texto A se señala que existe una recóndita fuerza persuasiva, y el recóndito se refiere a lo irracional, porque se trata del pensamiento tribal, que está poco desarrollado en la lógica de Mario Vargas Llosa. Pregunta número 3, resulta incongruente con la argumentación del texto B, sostener que la racionalidad científica encuentra puntos de conexión con el pensamiento mágico, eso es cierto, para el autor del texto eso es cierto, no se puede establecer un deslinde por completo. El desarrollo cognitivo tiene como base exclusiva la verificación de proposiciones. Eso para Camilo Fernández Comas sería incompatible, porque él piensa que hay ese otro, esa otra arista que es subjetiva, ¿no? Entonces, la cognición no se desarrolla solamente con la verificación de proposiciones en términos formales o lógicos o racionales, sino que existe también una manifestación distinta que permite arribar a conclusiones similares, ¿no? Bien, jóvenes, pregunta número 4, de acuerdo con el texto A, hay una diferenciación, una oposición, una disociación entre pensamiento tribal y coherencia, subjetividad, para Mario Vargas Llosa, ¿no? Libertad o tal vez alegoría. ¿Cuál sería la clave correcta? Sería libertad en este caso, ¿no? Las anteojeras de ese pensamiento tribal, según la lógica meo-decimonónica de Mario Vargas Llosa, ¿no? Cinco, si se demostrara que hay un hiato esencial entre el pensamiento científico y el discurso mágico, la postura del texto B se vería rechazada inobjetablemente, ¿no? O sea, si se demostrara, imaginemos desde el punto de vista científico, que entre el pensamiento racional y este pensamiento tradicional, tribal, hay una diferencia sustancial, entonces B perdería sidero, ¿no? Bien, jóvenes, vamos con el último texto ya de esta separata, el passage one, Nueva investigación sugiere que las personas que beben de dos a tres tazas de café a diario, cafeinated or not, con o sin cafeína, may have, pueden tener a lower chance, una posibilidad menor of dying, de morir, from certain illnesses, de ciertas enfermedades, than those que aquellas who abstain, que no lo hacen o que se abstienen, ¿no? The study thought to be the largest of its cane, el estudio pensado como el más grande de su tipo, followed more than five hundred thousand people in ten European countries over the course of sixteen years, ¿no? Siguió a más de quinientas mil personas, dice aquí, es una cantidad impresionante, en diez países europeos, en el transcurso de dieciséis años. It found, encontró, that compared with those who don't drink coffee, encontró que, comparado con aquellos que no toman café, those who do, aquellos que sí lo hacen, show signs of having healthier livers and circulatory systems. Muestran signos de tener sistemas circulatorios e hígados más saludables. Healthier es saludable, livers es hígados. As well as, esta es toda una expresión, as well as, que es así como, Lower Levels of Inflammation, niveles más bajos de inflamación, seis, Epidemiologist and Study Leader Mark Ganter, ¿no? Él señala el epidemiólogo y líder del estudio, Mark Ganter. The findings, los hallazgos, also indicated that higher coffee consumption, también indicó que el alto consumo de café was associated, está asociado with a reduced risk of death from any cause, ¿no? Está asociado con un riesgo reducido de muerte por cualquier causa, including circulatory diseases, incluyendo enfermedades circulatorias, undigestive diseases, y enfermedades digestivas, says Ganter, señaló Ganter, who heads, quien encabeza, quien lidera, the Nutrition and Metabolism Section of the International Agency for Research on Cancer in Lion, quien encabeza la sección de Nutrición y Metabolismo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lion, Francia. Previous Smaller Scale Studies, un estudio a menor escala previo, half-hound, ha encontrado a link, una relación between coffee drinking, entre tomar café, and increased resistance to certain ailments, ailments, perdón, y el incremento de la resistencia a ciertos padecimientos, a ciertas afecciones. Bad Gunter's findings, eso es ailments, afección, no se olviden de eso, por favor, afecciones, o afección, afecciones, bad Gunter's, bad Gunter's findings, pero los hallazgos de Gunter's provide, proveen, the most substantial evidence today, la mayor, la evidencia más importante hasta ahora, más relevante hasta ahora, más sustancial hasta ahora. Entonces, ¿sobre qué trata el texto? Bueno, sobre el hecho de que el café puede volver más resistente a las personas que lo consumen diariamente, ¿no? Entonces, the passage is about research that relates, una investigación o la reinvestigación que relaciona coffee consumption, el consumo de café, to the prevention of digestive and circulatory diseases, ¿no? El consumo de café con las enfermedades digestivas, con la prevención de enfermedades digestivas y circulatorias. A comparative analysis that relates the healthy lifestyle, un análisis comparativo que relaciona el estilo de vida saludable and daily coffee consumption y el consumo diario de café. Mark Gunter's findings, los hallazgos de Gunter's, in a study that assesses the health of coffee consumers around the world, los hallazgos de Gunter's, en un estudio que sostiene, afirma, evalúa, que valora, la salud de los consumidores de café alrededor del mundo, y a research that indicates that people who drink coffee suffer less illness than those who do not drink it. Una investigación que indica que las personas que beben café sufren menos enfermedades que aquellas que no lo beben, ¿no? Aquellas que no lo hacen. La clave correcta es la D, ¿no? Es clarísima. La pregunta número dos, que implica la palabra show, implica evidence, muestra, dice aquí, entonces implica evidencia. Measurement es medida. Lo anoto por aquí, medida. It is inferred from the passage that the study led by Gunter, se infiere el pasaje que el estudio liderado por Gunter has been carried out approximately 16 years ago, ¿no? O sea, ha sido desarrollado a lo largo de aproximadamente 16 años. Compares people who drink and do not drink it, ¿no? Compares personas que beben y personas que no beben café. Has obtained results never before seen in science. Ha obtenido resultados nunca antes vistos en la ciencia. It is not the only one, no es la única, that analyze coffee consumption, que analiza el consumo de café. La clave correcta es la D. Luego, la pregunta incompatible, dice aquí, it is incompatible to affirm that people who drink coffee every day, es incompatible afirmar que las personas que beben café todos los días, or less healthy because, tienen una, tienen menos salud. Eso es incompatible, ¿no? Afirmar eso. ¿Por qué? Porque, there are studies that show, existen estudios que muestran, that those who drink, que aquellos quienes toman coffee, café, suffer, sufren from less illness, de menos enfermedad. Aquí debió ser illnesses, ¿no? De menos enfermedades. Clave A. Y finalmente, if a student drinks two or three cups of coffee daily, si un estudiante tomara o toma dos o tres copas, dos o tres tazas de café diariamente, they will guarantee the stay awake during all his classes. They could reduce the risk of dying from any disease. Yo en realidad creo que aquí ha debido decir certain diseases, no any disease, no de cualquier enfermedad, porque, o sea, tú tomas café tres o cuatro veces al día, ya pues no vas a prevenir el cáncer, ¿no? Tampoco el VIH, por ejemplo. Entonces, la clave es la B, pero haciendo esa salvedad. O sea, podría reducir el riesgo de morir de ciertas enfermedades, ¿no? La clave correcta en consecuencia sería eso. Muy bien, señores cachimbitos, gracias por la atención en estas semanas de desarrollo de clases. No olvides, por favor, siempre leer las preguntas con calma, evaluar qué tipo de texto es, si es expositivo, si es argumentativo. Lo más probable es que te vengan dos textos expositivos, el texto uno y el texto en inglés, y es altamente probable que el texto dialéctico sea un texto argumentativo. Conmigo lo dejamos hasta aquí, y espero en efecto que ingreses. Si no es por este medio, trae el examen de admisión. Muchas gracias por la atención hasta ahora, y eso es todo por hoy.